Desde este sábado 8 de octubre está habilitado el servicio del Tren Internacional en Reposadas y Encarnación. Efectivamente la novedad que tenemos es de lo que veníamos hablando hace unos días sobre la reanudación del servicio del tren los días sábados. Entonces eso se va a dar a partir de mañana, a partir de mañana sábado 8 de octubre, manteniéndose los horarios normales. Hay que, para recordar, el primer tren parte desde Encarnación ahora con el nuevo horario de verano ya a las 7 y media de la mañana y de ahí sucesivamente hace las idas y las vueltas desde Encarnación hasta Posadas. Y se mantiene el horario siendo el último tren que partiría desde Encarnación a Posadas el tren de las 18.30 horas. Entonces habrá servicio mañana sábado, manteniéndose los horarios, manteniéndose los horarios. Entonces a partir de la fecha sería de lunes a sábado el servicio. Exactamente, de lunes a sábados. De momento de lunes a sábados. La cuestión importante aclarar, el Ferrocarril Internacional Casimiro siempre estuvo y está, digamos, preparado logísticamente para prestar los servicios en los días sábados y feriados. Sin embargo, lo que estaba pendiente era una autorización que tenía que emitir un ente regulador del servicio desde el lado argentino que es SOPSE, la Sociedad Operadora Ferroviaria de la Argentina. Y bueno, eso se dio el día de ayer, se confirmó el día de ayer y bueno, a partir de mañana sábado 8 de octubre se va a prestar el servicio de tren. Bueno, entonces los feriados y los sábados ya habilitados totalmente, Juan. Así mismo, aclarar que domingo no, todavía los domingos no, hasta nuevo aviso, pero por lo menos vamos avanzando y ya vamos a prestar servicio los días sábados. Bueno, vemos que va de menos a más la gente que utiliza este servicio, Juan. Así mismo es, va aumentando en forma paulatina y bueno, yo creo que esto va a ir mejorando. El servicio estará disponible de lunes a sábado, no así el domingo. Esto aclaran los de la empresa, teniendo en cuenta que todavía no hay un acuerdo de un permiso especial para la habilitación de los días domingos.